Y ustedes decían, racha, pero oye, tiene los delanteros... La mejor dupla de delanteros del torneo. Pero claro, es Frosty y Tovar. ¿Qué le pasó? Hoy, por ejemplo, ya fue sorprendido a los dos minutos. Pero teniendo lo que tienes ahí ataque, ¿no te puedes levantar o cómo era cosa? Tuvieron las chances, pero bueno, es como dije en un momento, hay veces que tenés la suerte, hay veces que le pegás con el traste y la clavás en el ángulo, y otras veces la tenés ahí fácil y... El día de hoy, a mí me hizo recuerdo a ese partido de Copa Sudamericana de Nacional que juega entre el Zulia, ¿se acuerdan? Que igual, 20 y no sé cuántos tiros al arco, que fue un récord, ¿no? El partido de Copa Sudamericana con más... Ah, contra los venezolanos. Claro, por eso, al Zulia. Con más remates al arco, sin marcar goles. Fue un... marcaron un hito en la Copa Sudamericana, ¿no? Hoy día, no sé si tanto, pero igual hoy día el volumen, por lo menos en llegada, después en claridad creo que ahí no tanto, no tan claros, pero en llegadas, sí, en acumulación de llegadas, ¿no? O sea, el estilo de juego, todo mantiene, pero no... No tuvieron la efectividad que tuvo el Bayern Mürich, por ejemplo. ¿Qué buena comparación? ¿Papacá 27, claro? ¿Qué buena comparación? ¿Eh? Pero bueno, a ver, la gente del volumen seguramente está escribiendo en las redes, se manifiesta al respecto y ojo... Pero estoy contento también porque el fútbol da revancha. Uresaña hasta hace poquito lo querían mandar... Sí, 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 bueno, ya llamaban a Cordano, bueno. Era muy criticado. Llamaban a Cordano. Está atajando bien, es capitán. Mirá cómo da revancha el fútbol, ¿eh? Sí, sí, pero esto también hay que ver un poquito, y no me estrello con los hinchas, pero hay esa presión, ¿no? En las redes que hoy te fallas, haces un mal partido, ya te caen con todo. Sí, sí, sí. Y la gente, la gente dice, ve, pues no hay nada que hacer, las redes sociales mandan ya, pues, ¿no? Es para guardar los comentarios después. Sí, seguro, seguro. Decirle, ¿y ahora qué decís? Porque lo decía el profe, usted dice, ¿no, profe? Hay arqueros que ganan partidos. Y me parece que uno de estos es este ahora, ¿no? Es su resaña. Hay arqueros que atacan lo que tienen que atacar y otros que ganan partidos. Con una tajada, de repente, te definieron el juego. Pero bueno, el momento de Blumen y el momento de Nacional Potosí, segundo partido consecutivo en el historial, que Nacional no le gana a Blumen. Uno decía, ok, Santa Cruz sí le cuesta, pero ahora fue en la Villa Imperial, en Potosí. Cuatro empates y dos victorias tiene Blumen. Todo el historial, sí. En el historial, en el historial. Hacía 11 años, creo. 2012, 2013, se dirigía el profe Blumen, ¿no? Deagle Sports.